Las encuestas se han convertido en un método útil para dos cosas. Validar un supuesto reconocimiento público y sacar competidores de las contiendas públicas. Digo supuesto reconocimiento porque aunque la pregunta sea si votarías por una persona, a esta te la ponen enfrentada a dos o tres que pueden ser iguales o peores. Entonces, en lugar de optar por alguien con trayectoria honesta o reconocimiento público honorable, quienes responden las encuestas deciden por el que les parece menos maleta. Por otra parte, los dirigentes de partidos, los que mecen las cunas electorales y quienes salen favorecidos en esas encuestas, las usan para promoverse como favoritos, aunque lo sean de una pequeñísima minoría encuestada y hayan sido votados como los menos malitos. Si queremos a alguien popular, Vicente Fernández o El Canelo Álvarez podrían ganarle a cualquiera. ¿Entonces sirven para algo las encuestas? Los encuestadores deben aceptar su responsabilidad al realizar sus encuestas, ya que en lugar de dar certezas han venido a confundir más a la gente. Con un poquito de ética no se harían ni se revelarían encuestas a modo. Sin duda las encuestas pueden servir para medir popularidad, pero no para elegir candidatos, ya que de ser así solo se mide qué tan conocida es una persona sobre otra, pero no sus capacidades de negociación política ni para el oficio. ¡Gracias!